Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el día de hoy estoy súper emocionado Dirás, ¿por qué Héctor? ¿Por qué estás emocionado? ¿Qué pasa? Si estamos incluso en mantenimiento, servidores en mantenimiento, 45 minutos, ¿qué? Y es que como muchos ya sabéis, llevo realmente poco en la comunidad y son mis primeros cambios de balance Con lo cual tengo muchas ganitas de deciros todo lo que va a pasar Notas de actualización, tenemos por aquí, boobs, rico, search, bueno, 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 hay cada cosa Pero antes, tenemos próximo modo de juego comunitario Si no has visto el TikTok, el short, lo que sea, el vídeo corto, que sepas que tenemos duelos, brauncesto y cazadores Puedes votar al que más te guste y probablemente lo saquen dentro del juego si es el más votado Así que dime por comentarios de qué team eres, yo realmente creo que soy de brauncesto o cazadores Aunque duelos tampoco están mal, pero bueno, vamos al grano, cambios de balance, ¿qué tenemos hoy? Pues muy atento porque a Rico le aumentan el daño de su súper de 320-360 Y también se aumenta ligeramente la carga del súper obtenida por el daño O sea que chavales, Rico, cuidado porque va a empezar a golpear mucho más fuerte No es un brawler que se estaba viendo mucho, pero a partir de ahora probablemente en Liga Estelar O cualquier otra cosa lo podemos ver Sobre todo porque la capacidad que tiene para golpear y rebotar en las paredes No la tiene ningún brawler prácticamente Así que si le sumas eso, le sumas este buff y encima le sumas que la súper va a ir más rápido Pues holing en Ballon Brawl, cuidado cuando puedas golpear con la pelota Por otra parte tenemos un buff de Surge, que en este caso, pues bueno Son de 3.000 puntos de salud a 3.300, no está mal Es un cambio que lo más seguro es que, pues bueno, no afecte mucho Sí que es verdad que está para balancearlo Y cuando Surge consiga su máximo potencial en la última versión Puede que estos 3.300 de vida sí que les sean más rentables Por cierto, si te gustaría que te contase todas las noticias de BrodStars Deja tu fuerte like y vamos a por todas Vamos a por el tier 1 de Content Creators Porque actualmente no soy creador de contenido oficial, chavales Y estaría muy guapo Penúltimo buff, en este caso tenemos a Darryl Que se aumenta la velocidad del proyectil del ataque básico De 3.044 a 4.000 Por lo que entiendo, Darryl va a pegar más rápido, ¿verdad? O no sé exactamente cómo funciona la velocidad del proyectil Pero claro, supongo que de 3.044 a 4.000 es que va más rápido Así que ojito porque Darryl puede ser también uno de los personajes Que estén más rotos dentro de esta actualización Y nos queda solo un buff, que obviamente será Kit Ya que no está roto Kit, pues bueno, tendremos algún buff, ¿no? Ah no, es Boost, vale A Boost no es que le esté viendo mucho por partidas Pero sí que es verdad que es un Brawler que a mí me gusta bastante Y es que en este caso se le aumenta la base de salud de 4.400 a 4.800 Así que cuando nos acerquemos a algún Brawler lo más seguro es que cuando utilicemos la ulti Pues no nos termine matando Podremos llegar a aguantar más Vamos ahora con los nerfs Bueno, creo que era súper necesario ya un cambio a Bo Porque en este caso Bo, bueno, se reduce el daño base de 700 a 640 De 3 flechas son 60 puntos menos Con lo cual 6 por 8, 18 180 puntos menos que vas a hacer a tus rivales Obviamente si golpeas a todos Y atentos porque se aumentó ¿Cómo que en un nerf pones se aumentó? Sí, sí, se aumentó el número de proyectiles necesarios para cargar la super Pasamos de 8 proyectiles a 9 Lo que quiere decir que nos va a costar más cargar la ulti Pero bueno, si eres buenísimo combo Pues bueno, de 3 básicos que pegues ya la tienes Igualmente es prácticamente imposible que hagas esto Bueno, a ver, imposible no Pero muy complicado, ¿verdad? Con lo cual necesitaremos unos 4 o 5 básicos Que no está para nada mal para cargar la ulti entera O depende lo bueno que seas Yo es que necesito 10 básicos, gente Y atentos a lo que se viene Madre mía, Kid, ¿qué es esto? ¿Pero por qué tiene tantas cosas? Vamos a empezar a leer Se redujo el daño de ataque de lanzamiento Cuando está cerca a jugadores aliados De 2000 a 1600 ¡Hala! 400 puntos menos que... Es normal Este brawler estaba rotísimo O sea, yo no sé cómo Cómo podía pegar tanto encima de alguien Igualmente, ¿pensáis que es una gran diferencia? Son 1600 aunque pegas, no está mal Pero bueno, a lo mejor cambia un poco el gameplay de Kid Y en vez de tantos subidos en la chepa De otro brawler Pues bueno, es más abajo Solucionado el error con la velocidad de carga del super Que aumentaba con los cubos de fuerza Cuando se juntaban los enemigos Obviamente O sea, es que te hacías kill, 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 kill Con 6 cubos Ya te reventabas a todo el mundo También se soluciona Que la caja cartón Siga cargando el super a mayor velocidad al moverse Bueno, esto yo sinceramente no me he dado cuenta Pero no está mal Este tercer nerf como tal Tampoco es tan importante Bueno, no es un nerf Sino que es una solución de un problema Pero vamos con el siguiente Porque pone Kid ahora puede ser dañado Mientras está junto a... Oh, ¿qué? Kid ahora puede ser dañado Mientras está junto a jugadores enemigos Uy, 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 uy Esto ya se empieza a complicar Pero atentos porque se soluciona Un error por el que Kid podía volver a usar su super Y se separaba de un jugador aliado Antes de que su super se agotara por completo ¿Y esto era un problema? Yo pensaba que lo habían hecho a posta Pero no, se ve que no Así que tendremos que cargar otra vez la ulti Después de subirnos encima de nuestro aliado Creo A lo mejor me estoy equivocando Y la estoy liando Pero creo que es así Y ahora, Kid Tampoco se puede unir a los Brawlers recientemente aparecidos O sea, que si tú acabas de reaparecer en Supervivencia Duo No puedes subirte Me parece un cambio idóneo Porque sí O sea, tú imagínate que te subes encima de una rosa Que está aquí abajo, eh La rosa acaba de aparecer Y tú te subes encima O sea, me están diciendo De que no le puedes pegar a la rosa Porque es inmune Y a mí tampoco Porque realmente estoy subiendo encima de una rosa Que es inmune Un poco raro Así que muy buen cambio Igualmente, pienso que Kid Va a seguir estando más o menos roto Y que si aún no lo has conseguido Lo puedes conseguir Me puedes decir por los comentarios también Si ya lo tienes o no O cuál es el Brawlers legendario Que más te gustaría conseguir En esta actualización Porque ahora vamos con rosa Y es que en este caso tenemos Se ha reducido la carga de su super De 97 a 75 Y aquí nos pone De 3 a 4 municiones de super Pero o sea, de 3 que teníamos antes A 4 Bueno, está bien Es un cambio que ahora mismo no lo veo Necesito algo visual Porque a rosa, de verdad Yo solo la conozco Por el pelo burrado que tiene Parece una bruja Pero mírala Es broma, broma No, no es una bruja Hombre, es muy guapa Así Vamos con la corrección de errores Y otros cambios Se ha eliminado el hielo De los mapas del invierno En 5 contra 5 O sea, antes había hielo Y ahora no hay hielo Pero qué es esto Parece ser que a la gente No le ha gustado mucho Y a ver, a mí me gustaba La verdad Sobre todo si lo metiera en el crowd de mapas Porque podríamos hacer un montón de minijuegos Y un montón de cosas Pero tiene pinta de que Esto no va a estar, eh Se ha corregido un problema De Ballon Brawl Por el cual el balón Se bloqueaba detrás De la portería De un equipo A mí, sinceramente No me ha pasado Dime a ti si te ha pasado Pero a mí no me ha pasado No, no me ha pasado Y por último Tenemos cambios En la Megaucha Que, sinceramente Yo la voy a jugar Por primera vez mañana O sea, que espero Que estés en el directo, colega Se ha reducido El número de tickets Para cada jugador A 15 Creo que antes eran 18 Y ahora 15 No puedo opinar Porque nunca he jugado una Así que espero que esté bien O por lo menos Sea un cambio Eficiente Y por último Se ajustaron los requisitos Necesarios Para llenar la Megaucha Ahora es un poco más fácil Ojita, chavales Empezamos ya bufeados Sí, señor Y antes de terminar el vídeo Vamos a jugar una partida Con Kit A ver si realmente Sigue roto O no Todo sigue igual A pego excesivo 5 segundos Tenemos por aquí Set de poder Igual O sea, todo sigue igual Vamos a jugar una partida De Ballon Brawl Y a ver si Pues bueno Me subo a alguien Y la lío Ay, no, me equivo Madre mía Me he puesto la habilidad mala Vale, vale, vale ¿Cómo que Piper En este mapa? Pero estamos Bueno, no está mal tampoco Dentro de lo que cabe Pero va a ser un poco Troleada esta, eh Chavales Vengo por aquí Con la caja de cartón Le golpeamos un poquito Bueno Espérate Que no estamos para nada mal, eh Me ha subido encima de Piper A ver qué hace Mete por aquí Janet eso Y ole, ole, ole Para arriba Le golpeamos al Spike ¿Cuánto le puedo llegar a quitar? A ver Quitar la super, chavales Antes ya sabíais Que tenía una super Cuando me bajaba de Piper Por ejemplo Y en este caso ya no lo tengo Así que bueno Primer gol Voy a utilizar otra vez El gadget Que no me viene para nada mal Aunque Bueno, 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 bueno Esto ha sido un poquito Troleada Tan rápido Spike ya sabía que iba para allá Así que debería Utilizar otra técnica O algo 100% De hecho ya tengo la ulti otra vez Me podría subir encima de Janet Por aquí Que le sigo curando vida O sea, eso no ha cambiado Lo único que Ahí va, ahí va El gato volador Aquí en un momentito Pero bueno Pero ¿Qué es esto, tío? Me quiero subir encima de alguien Aunque creo que lo mejor Aquí es atacar Fíjate lo que te digo Uf Jolín, macho ¿Me golpea todo o qué pasa? Voy a subirme aquí ¿Vale? Dar ahí, Janet Perfecto Nos lo cargamos Rápidamente me das esto ¿Vale? Ahora, 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 ahora Muy buena Sí, señor Había dos Era muy complicado entrar No conseguimos penetrar En la portería Con lo cual Vamos a intentar otra vez Ya tenemos otra vez la ulti Vamos bastante rápido la ulti Ahí está, este tío que no pare Ahora, ¿qué? ¿Le golpeamos? Bueno, obviamente Si me golpean tres personas Pues claro que estoy fuera Pero interceptamos Por supuesto Nuestra señorita jugada Y Piper Que no lo está haciendo para nada mal Ha puesto por aquí un tic Pongo yo otro Y ya tengo otra vez la Madre mía Bueno Trodeada, chicos ¿Vale? Cuidado 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 Esquivo Esquivo ¡Ay! Esa la ha esquivado Cuidado, Janet ¡Ay, ay, 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 ay! No, 28 de vida Nos van a meter gol No te creo 9 segundos Última partida Último gol 6 segundos Y nos llevamos una victoria Muy por lo alto Seguro estoy atento No tengo ya ningún gadget Con lo cual eso F por mí Pero bueno Me puedo acercar con Piper Piper, Piper Sí, 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 sí Me subo encima Venga, me voy a subir encima Para golpear un poquito Y chavales Cuando tú bajas de Piper Si yo bajo con la ulti como tal Ahí sí que me quitan la ulti como tal Ya, o sea Al principio pasaba eso Y ahora pues bueno También pasa obviamente Pero Claro, es que es un buje No, tío No, 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 no Que había antes No, 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 no Mi gente No te puedo llegar a creer Ay, no No Esquivo, Dios 20 segundos Acabo de salvar esta Espero que termine bien el vídeo Y que le hayas dejado un fuerte like ya Como no le hayas dejado un fuerte like Después de este portero Yo no sé qué quieres que haga, tío Vale Muy buena Sigue fatal Sigue fatal ¿A quién se la pasa? Vale Interceptamos Muy buena Va, 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 va Terminamos en empate Dios Yo no sé cómo ha salvado esta Kit está muy fuerte Pero obviamente si mis compañeros son Janet Que no estaba mal en esta partida Y Piper Que aunque sea un mapa abierto Sí que nos ha vendido bastante mal Terminamos llevándonos la victoria El empate, mejor dicho Pero la victoria es para mí Porque este vídeo te lo has visto hasta entero Y eso es lo que yo quiero Guapito Así que dejamos el vídeo por aquí Te dejo otro Que te puede llegar a interesar A la izquierda Y al botón de suscribirte Nos vamos Nos despedimos Besotes Y nos vemos en directo Chao, chao Chao